¿Qué es la ayuda ergogénica? Hablamos de las ayudas ergogénicas nutricionales y del dopaje. Por definición, una ayuda ergogénica es cualquier técnica o sustancia empleada con el propósito de mejorar la utilización de energía, incluyendo su producción, control y eficiencia, con la finalidad de aumentar el rendimiento deportivo y contrarrestar la fatiga. Se conocen hasta cinco categorías de ayudas ergogénicas, mecánicas, zapatillas de deporte, psicológicas, el uso de la hipnosis clínica, fisiológicas, el dopaje sanguíneo, farmacológicas, el uso de antioxidantes o nutricionales, el empleo de creatina, por ejemplo. Tanto en el deporte profesional como en el de ocio, se aprecia un elevado consumo de ayudas ergogénicas nutricionales que, en algunos casos, llega hasta el 88% de los atletas. Esto supone una industria que mueve algo más de 20 billones, billones de dólares en Estados Unidos de Norteamérica, que no para de sacar nuevos productos al mercado, sometidos a escasos mecanismos de regulación y de control, en ocasiones con escasa o nula evidencia científica sobre su eficacia y que a veces comportan riesgos significativos para la salud al contener en su formulación, en ocasiones, sustancias prohibidas en el deporte. Sin duda alguna, la mejor asistencia nutricional consiste en una dieta variada, equilibrada y ajustada al gasto calórico, ocasionado por la actividad, siempre con el asesoramiento de un experto en la materia, que de manera individualizada podría indicar algún suplemento específico, si fuese necesario. A pesar de la gran variedad de suplementos nutricionales, podemos afirmar que una correcta hidratación, antes, durante y después del ejercicio, así como las dietas de sobrecarga de hidratos de carbono, son las ayudas ergogénicas nutricionales más eficaces, como hemos visto en capítulos anteriores de este módulo. En este contexto, donde coexisten tantos productos, resulta útil y práctico acudir a alguna clasificación que facilite su empleo, como puede ser la propuesta por el Australian Institute of Sport, revisada periódicamente y que los divide en cuatro grupos, según el nivel de evidencia sobre su eficacia. En el grupo A, están incluidos los productos cuyo uso están indicados en situaciones específicas y que están avalados por ensayos controlados aleatorios, de alta calidad científica. Aquí encontramos los productos especiales que se utilizan como fuente de nutrientes cuando no sea posible consumir alimentos habituales, como por ejemplo, las bebidas deportivas, los suplementos de electrolitos, los suplementos empleados para tratar problemas clínicos bajo indicación médica, como el hierro, el calcio, la vitamina D, los suplementos vitamínicos y minerales y los probióticos. Y por último, los suplementos que contribuyen directamente al rendimiento óptimo, como la creatina, la cafeína, la beta-alanina, el bicarbonato y el zumo de remolacha. En el grupo B, aquellas ayudas ergogénicas que están en fase de investigación. En el grupo C, las que no disponen de evidencias suficientes sobre su eficacia. Y el grupo D, está constituido por sustancias que causan efectos secundarios o bien están prohibidas para el deporte por la Agencia Mundial Antidopaje. Repasemos brevemente algunas de las más utilizadas. La creatina. Es un compuesto guanidínico sintetizado en el hígado y en el riñón, a partir de los aminoácidos glicina y arginina. También puede provenir del exterior, a través de la ingesta de pescado y carne. A nivel del músculo esquelético, se une al fósforo para formar la fosfocreatina, que como sabemos, actúa como sustrato energético inmediato, de corta duración. Los suplementos de creatina a dosis de 20-25 gramos día, administrado cuatro veces al día durante cinco días, unida al entrenamiento de fuerza, se ha visto que produce hipertrofia de las fibras musculares, tipo 1 y 2, incrementando la masa muscular. A la dosis descrita, la suplementación con creatina, estimula el rendimiento en ejercicios breves e intensos, característicos de deportes de tipo explosivo como la halterofilia. La dosis óptima de mantenimiento parece situarse en torno a los 2 gramos diarios. Pueden ser suficientes, ya que cantidades mayores podrían tener efectos secundarios. En personas con especial susceptibilidad renal, más aún si se acompaña de la ingesta de sustancias nefrotóxicas, cuando se ingiere conjuntamente con cafeína o efedra, ojo, puede aparecer toxicidad cardiovascular grave. Por último, se ha demostrado que la creatina puede ser un suplemento dietético útil para prevenir el daño muscular y facilitar la recuperación tras ejercicios de alta intensidad, por lo que puede ser de utilidad, se está empleando en el campo de la rehabilitación deportiva. La cafeína. Se trata de un alcaloide derivado de la santina, que se encuentra en numerosas bebidas y comidas de todo el mundo, tales como el café, el té, la cola, bebidas energéticas y el chocolate. Se conoce desde hace siglos sus efectos ergogénicos y estimulantes del estado de alerta. En consumidores no habituales, tienen efectos tóxicos, dosis dependiente, como una ligera elevación de la presión arterial, efecto diurético y un temblor fino. La evidencia actual indica que la cafeína actúa a través de su papel como antagonista del receptor de adenosina. Estos receptores se encuentran presentes en el tejido humano, incluido el cerebro, el músculo esquelético y el tejido adiposo. Su acción a nivel de los adipocitos conduce a un incremento de la lipolisis y su aumento de la concentración de ácidos grasos libres, de ahí su efecto energizante. Asimismo, también actúa a nivel del cerebro, consiguiendo que la sensación de esfuerzo percibido sea menor durante ejercicios de resistencia, consiguiendo una reducción en la percepción de la fatiga y del dolor. La ingesta de cafeína a dosis de entre 5 y 13 milígramos por kilo de peso una hora antes y durante ejercicios de resistencia aumenta el rendimiento deportivo, si bien, ojo, no están exentas de la aparición de efectos adversos. Por ello, algunos estudios han podido comprobar que en dosis de 3 milígramos kilo tiene efecto ergogénico eficaz en ejercicios cortos, de alta intensidad y en deportes de equipo, mejorando el estado de alerta, el estado de ánimo y los procesos de pensamiento tras el ejercicio extenuante, como resultado de sus efectos sobre el sistema nervioso central, pero sin que aparezcan efectos negativos. Los suplementos de vitaminas y minerales. Con frecuencia, las dietas restrictivas conducen a déficit de vitaminas y minerales que ponen en riesgo la salud y el rendimiento deportivo. En estos casos, estaría indicada su administración. Por lo demás, no hay ninguna evidencia científica que apoye su uso de forma indiscriminada para aumentar el rendimiento deportivo. Por consiguiente, su administración se debe contemplar en las siguientes situaciones. Si el deportista se encuentra en países con suministro insuficiente de alimentos, en caso de dietas restrictivas prolongadas, en caso de deportistas con intolerancia a alimentos que contengan estos micronutrientes y cuando el calendario de competición implica la interrupción de los patrones de alimentación. Los probióticos. Se trata de microorganismos vivos presentes en los alimentos que afectan beneficiosamente al huésped al mejorar su balance microbiano intestinal. Las principales especies bacterianas utilizadas como probióticos son de los géneros Bifidobacterium y Lactobacillus. Su uso como ayuda aerogénica es para prevenir infecciones consecutivas al ejercicio intenso o al sobreentrenamiento. Ojo, así como para aliviar los trastornos gastrointestinales inespecíficos que surgen en algunos deportistas tras la competición, sobre todo, de resistencia. Hasta el momento actual no se ha demostrado que mejore el rendimiento deportivo. El dopaje. El dopaje se define como el uso de sustancias o métodos para mejorar el rendimiento deportivo. Es un tema importante en casi todos los deportes y se ha detectado en practicantes de todas las edades y en todos los niveles de la competición. Entre las razones más habituales para acudir al dopaje se encuentran la de mejorar el rendimiento, afrontar el estrés de la competición y la recuperación tras las lesiones. El dopaje se remonta a los tiempos antiguos, a la Grecia antigua, antes del desarrollo de los deportes organizados. Sin embargo, no fue hasta principios de los años 60 cuando comienza a prestarse atención. Así, los primeros controles antidopaje en unas olimpiadas fue en Grenoble y México, 1968. En nuestro país los introdujo la Federación Española de Ciclismo en 1969 y la de Atletismo posteriormente, en el año 75. En la actualidad, las federaciones correspondientes a las artes marciales ya lo tienen incorporado a su normativa oficial, en unión con el Consejo Superior de Deporte. Según el Código Mundial Antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje, la UADA, se habla de dopaje cuando se produce una o varias de estas situaciones. Cuando se detecta la presencia de una sustancia prohibida o de los metabolitos o de los marcadores de esa sustancia en el cuerpo de un deportista. En algunos casos está permitida la presencia de una determinada sustancia en el organismo, pero solamente hasta un límite máximo de concentración en la orina. En segundo lugar, cuando se usa o se intenta usar una sustancia prohibida o un método prohibido. En tercer lugar, cuando un deportista se niega a someterse a un control de dopaje o injustificadamente no acude a someterse al control después de habersele notificado. También cuando no da información o da una información errónea sobre el lugar en el que se encuentra en cada momento. Sin lugar a dudas, si hace trampas o intenta hacer trampas cuando está siendo sometido al propio control de dopaje. También si el deportista o el personal de apoyo al deportista se halla en posesión o administra o trafica con cualquier sustancia prohibida o método prohibido. A no ser que el deportista tenga una autorización expresa para utilizarlo por parte de la autoridad de control de dopaje correspondiente. También cuando se administra o se intenta administrar una sustancia o un método prohibido a un deportista o cuando se existe, incita, contribuye, instiga, intenta disimular o se intenta, en definitiva, que el deportista se dope. Las sustancias dopantes han seguido evolucionando así como las estrategias de dopaje gracias a los avances científicos que no cesan en el descubrimiento de nuevas sustancias en principio para uso terapéutico pero que después acaban siendo empleadas en situaciones inadecuadas como pueda ser el ámbito deportivo. Año tras año, la Agencia Mundial Antidopaje renueva el listado de sustancias prohibidas. Cada mes de enero aparece la nueva información de tal manera que se transmite a todos los organismos deportivos mundiales el estado de la cuestión estableciéndose así siempre un código de juego limpio. La Aguada, la Agencia, establece tres apartados básicos el de sustancias y métodos prohibidos en todo momento se incluyen aquí los anabolizantes, el factor de crecimiento las hormonas peptídicas y sustancias afines los bétados agonistas, los moduladores metabólicos los diuréticos y agentes enmascarantes la manipulación de la sangre la manipulación química y el doping genético. También, segundo apartado las sustancias prohibidas durante la competición aquí se incluyen los estimulantes, los narcóticos los cannabinoides y los glucocorticoides y el tercer apartado sustancias prohibidas en deportes concretos como las artes marciales se incluye el alcohol y los betabloqueantes. Si bien toda esta amplia lista de sustancias y métodos de topaje pueden ser claramente perjudiciales para la salud en determinadas situaciones se contempla que el deportista pueda solicitar el uso terapéutico de alguna de ellas en concreto nos referimos a los glucocorticoides por vía no sistémica y de los bétados agonistas para ello hay un protocolo establecido por las federaciones correspondientes en cumplimiento de la ley orgánica 3 barra 2013 de 20 de junio de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopage en la actividad deportiva para tratar de disminuir el empleo de sustancias prohibidas en el deporte se han establecido una serie de controles analíticos a partir de muestras de orina que en caso de positividad se sigue de sanción en forma de suspensión de licencia por tiempo variable y de la multa correspondiente tanto para el practicante como para el responsable del club o equipo deportivo al que pertenezca asimismo se contempla en el código penal artículo 361 bis la posibilidad de penas de privación de libertad para aquellos que ofrezcan o faciliten sustancias prohibidas en cualquier caso en la actualidad el punto crucial en el mundo del dopaje se centra en la dificultad para detectar la manipulación genética como forma de dopaje los objetivos del dopaje genético son la inyección de nuevos genes o la modulación de genes ya existentes para favorecer los parámetros fisiológicos correspondientes a las tareas competitivas del atleta en lugar de para tratar una enfermedad el proceso fisiológico de la respiración pulmonar la circulación sanguínea el suministro de oxígeno el crecimiento, eficacia, reparación del músculo estriado e incluso la coordinación neuromuscular se podría modificar para ofrecer al atleta una mejora en su competición asimismo los procesos neurofisiológicos como la atención la motivación y la recuperación del sistema nervioso central también podrían ser susceptibles de dopaje genético en cualquier caso no debemos olvidar que se trata de técnicas muy novedosas en fase de investigación y por consiguiente pueden acompañarse de efectos secundarios inesperados y en ocasiones hasta mortales finalmente el abuso de drogas en los deportistas debe abordarse con medidas de prevención la educación la entrevista motivacional y si procede una intervención farmacológica por parte de un especialista con la licorosure todos los heaters sobrePап todo bei Gracias por ver el video.